El diputado Carlos Bianchi explicó detalles del proyecto del 4% con el objetivo de aclarar las dudas legítimas que han surgido al respecto. Quiero explicar en detalle lo que ha ocurrido hoy día con respecto al 4% para aclarar las legítimas dudas que existen. Ayer se votó en Hacienda favorablemente y hoy, en este momento, se acaba de votar favorablemente en la sala de la Cámara de Diputados, lo que hace que la próxima semana pase al Senado a Hacienda y luego a la sala del Senado y esto pueda transformarse en ley en los próximos días, en las próximas semanas. Pero particularmente con el 4%. Hay un universo del orden de 1.900 personas, aproximadamente. Hay un alto porcentaje de personas, mujeres y hombres, que tienen menos de 6 años de imposición. Y hemos hecho hoy día el punto aquí en la sala y he tenido una reunión con el ministro de Hacienda y la subsecretaria de Hacienda para buscar una fórmula que permita a lo menos incorporar a más personas que están en esta condición, que tienen menos de 6 años de imposiciones. Bianchi detalló cómo se llevará a cabo el pago una vez que la ley sea promulgada. ¿Cómo se va a pagar esto? Bueno, primero, una vez que esto sea ley, lo que va a ocurrir es que la subsecretaria de Hacienda va a quedar a cargo de la fórmula en que esto se va a llevar a cabo. Tres o cuatro cosas que son relevantes de conocer. Primero, lo que va a ocurrir es que, como esto viene desde Hacienda, es altamente probable que un documento, un cheque, un valedista, llegue a la tesorería. Y aquellas personas que vuelven nuevamente a postularse, que es lo que nos ha dicho el ministro y la subsecretaria de Hacienda, va a ver este nuevo registro y efectivamente a esas personas van a poder hacerse cobro de hasta 2.800.000 pesos. El diputado reconoció que esta situación ha generado molestias en algunas personas, lo cual considera legítimo. Yo sé que esto ha generado algunas molestias en algunas personas y eso es legítimo. Pero también sé que si uno le pregunta a cualquier persona si recibiría o no un valedista o un cheque por 2.800.000 pesos, que claramente está muy por debajo de lo que debió haberse recibido, dado la situación en la que estamos de estrechez económica en el país, bueno, es algo que efectivamente va a estar allí a disposición de las personas si lo van a cobrar o no una vez que esto llegue a la Tesorería General de la República. Aún falta entonces el trámite en el Senado, que será la próxima semana, y luego del trámite del Senado, la próxima semana viaja la subsecretaria de Hacienda y ahí ella va a dar más detalles de cómo va a ser la forma en que Hacienda, a través de la subsecretaría, va a poder efectivamente proponer, va a hacer una propuesta para ver el mecanismo de cancelación y de pago de este, comillas, reconocimiento que se le hace a mujeres y hombres que se le adeuda este 4%. Entendemos las molestias, pero también sabemos que hay una cantidad significativa que con urgencia necesita estos dineros. No se ha podido hacer más. Esa es la verdad. Ahora, ojalá logremos en los próximos días, en las próximas horas, que se acepte nuestra nueva propuesta para que se incorpore otro grupo más de mujeres y hombres que tuvieron menos de seis años de imposiciones y de esta manera se trate de cubrir la mayor cantidad de personas cercanas a las 1.900.